Hola SpeakCuber, en este video voy a enseñar el F2L reducido, yo sé que muchos de ustedes lo han pedido, así que acompáñenme en este video. Muy bien SpeakCuber, en esta ocasión vamos a aprender el método Friedrich reducido. Tienen que tener en cuenta que el Friedrich avanzado es todos los 57 algoritmos de OLL, de PLL son 21, y de F2L son como 42 casos. En el reducido vamos a ver unos cuantos casos solamente de F2L, de OLL y de PLL, pero en esta ocasión les voy a enseñar solamente F2L reducido, así que tomen apuntes y bueno, espero que les guste. Ok SpeakCuber, vamos a ver las diferencias entre cada caso de F2L reducido, les voy a enseñar tres casos que son los que predominan en este método y de ahí salen los demás. Ok, vamos a ver primero que es F2L, el F2L es First Two Layers, que significa las primeras dos capas del 3x3. Eso quiere decir que en el método principiante hacemos primero una cruz, luego hacemos las esquinas, y eso queda una capa, nos queda hecho una capa, ¿no? Y después seguimos con las aristas, y eso serían nuestras dos primeras capas, ¿no? Pero en el F2L, con el método F2L vamos a hacer estas dos primeras capas, o sea, vamos a hacer la cruz primero, y estas dos capas las vamos a hacer de un solo algoritmo, o sea, cuando es el freeage avanzado es de un solo algoritmo, y cuando no es avanzado, o sea, cuando es reducido, lo que les voy a enseñar ahora, vamos a tener que reducir, hacer una cierta cantidad de pasos para poder armar un par, por ejemplo, ¿no? A ver, un par de F2L, ¿qué es? Un par de F2L es esto, una esquina y su arista bien armadas, ¿no? Tenemos el naranja con el naranja, y el verde con el verde. Hay ocasiones, como por ejemplo en esta, en la que la esquina y la arista están bien puestas, bueno, no están bien puestas, me refiero a que están juntas, pero no concuerda, ¿ven? Es verde con naranja, y naranja con verde, entonces esto no concuerda. Quiere decir que esto no es un par. La única forma para que sea un par tiene que ser esta de aquí, ¿ok? Naranja, naranja, verde, verde. Eso hay que tener en cuenta bastante, y bueno, para identificar rápido cada caso, vamos a ver tres posibles formas de insertar un par. Esta pieza, como les dije, se llama un par, estas dos piezas conforman un par, y esto de acá se tiene que insertar en un debido lugar, que es donde van los colores, en este caso es naranja y verde. Tenemos que buscar los centros naranjas y verdes. Naranja y verde. Quiere decir que este par viene aquí adentro. Y para insertarlo tenemos varias maneras. Cuando el par está armado, lo insertamos de esta manera. Y hay otra manera, que es la del método principiante. Bueno, en la mayoría de casos hacen para insertar esta esquina en el lugar de aquí, donde debe ir. Lo que hacemos normalmente es poner la esquina donde debe ir, que es el verde con el verde y naranja con naranja. Y acá hacemos este algoritmo para insertar la esquina. Así, y se inserta, ¿cierto? Entonces, esos dos algoritmos nos van a servir para después. Entonces, tenemos dos algoritmos ya que tenemos que tener en cuenta, que es el de insertar el par y también el de insertar una esquina. Esta esquina, como les digo, se inserta de esta manera. El algoritmo es r, u, r', r, u, r', y el otro algoritmo es cuando tenemos el par hecho allá, lo que hacemos es r, u', r', ¿ok? Ya teniendo eso en cuenta, vamos a ir ahora a los casos. Bien, tenemos tres casos, ¿ok? Uno en el que, solo fíjense en la capa de arriba, ¿sí? En la capa amarilla. Yo estoy haciendo todo con la cara blanca como base y la cara amarilla en la parte de arriba. Así que, fíjense en la parte de arriba, solo los colores de aquí, de los que conforman un par. Por ejemplo, esta de acá, obviamente no tiene que tener color amarillo. Tiene que tener solamente naranja, verde, naranja y verde, ¿ok? Entonces, son estas dos piezas. Fíjense en los colores de arriba, de aquí, bueno, voy a separar esto, de aquí y aquí, ¿ok? ¿Cuáles son las diferencias? Acá hay dos diferencias. Bueno, una diferencia que es la de que son de distinto color en la parte de arriba, ¿ok? Acá es verde y acá es naranja y acá es verde y verde. Entonces, esto quiere decir que son dos casos distintos. Y el caso que es distinto a estos dos es que esta pieza de aquí, que es este sticker es negro, reemplaza al blanco, ¿ya? Dense cuenta que la base es acá blanca y acá es negra. Entonces, el negro aquí está arriba, eso quiere decir que el blanco estaría arriba, en cualquier caso, ¿no? En el caso de estos cubos, el blanco estaría acá arriba. Entonces, los tres casos son blanco arriba, igual color de las dos piezas y distinto color de las dos piezas. ¿Ok? Son los tres casos de este núcleo, core, que tenemos que aprender nosotros para poder hacer el método Friedrich reducido y pasar del método principiante al método Friedrich con una transición que es el reducido. Entonces, aprendamos primero el más fácil, que es este de aquí, que es el con el que estamos familiarizados nosotros, que es el método principiante, para insertar una esquina. Acuérdense que les había dicho que tienen que saber dos algoritmos, el de insertar un par y el de insertar la esquina en el método principiante. Como les había dicho, el método principiante era R u R' y para insertar el par era R U' R'. Ok, vamos a hacer primero este de acá. Para insertar esta pieza, simplemente hacemos aquí, con el blanco al costado, blanco al costado, hacemos lo siguiente. R U R' ¿Ok? Y ya está armado. ¿Sí? Eso es cuando son de distinto color arriba. Ojo, cuando son de distinto color arriba y cuando están separados. Porque, ¿qué pasa si están juntos? Esto no nos va a servir para nada. En esta ocasión están juntos, pero en la parte de arriba están de distinto color. Ajá, tienen que estar separados. Así. ¿Ok? Ahora, hay otra variación cuando están separados en esta posición, pero cuando nosotros hacemos el algoritmo, no lo insertan. No inserta su arista, o sea, solo se inserta la esquina como el método principiante. Y eso no es lo que queremos, obviamente. Para este caso, tenemos que ponernos a razonar un poco. Vean, cuando hacemos el algoritmo este, la pieza que acompaña esta y llega aquí, cuando la insertamos, es la amarillo-naranja, ¿verdad? Amarillo-naranja es la que se inserta. Y cuando retrocedemos, vemos dónde está el amarillo-naranja. Aquí, ¿cierto? Amarillo y naranja. Entonces, esta pieza se va a unir con esta cuando nosotros hagamos el algoritmo. ¿Ok? Vean, subimos, ya se juntan, insertamos y bajamos. Y ya está. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos la arista correcta, que vendría a ser la naranja y verde? La naranja y verde la tendríamos que poner en este lugar, ¿cierto? Para que podamos hacer el siguiente algoritmo y entre perfectamente. Entonces, para hacer eso es simple. Lo que tenemos que hacer es poner el blanco al costado, la esquina en su lugar, blanco al costado y la esquina en su lugar. Y lo que hacemos es mandar esta pieza hacia el fondo, atrás totalmente. Y tenemos que esconder esta pieza. Ajá, porque si nosotros, porque como les digo, esta pieza tiene que ir aquí, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos simplemente esto, la esquina también se va a ir. Entonces, no nos va a servir de nada. Tenemos que esconder la esquina para colocar esta aquí. Y recién podremos hacer el algoritmo. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos que poner esta pieza al fondo. Al fondo. La tenemos que esconder. Aquí abajo ya la voy a esconder. Acuérdense. Fíjense, miren. Cuando yo subo, ahí abajo está. ¿Ok? Ahora, esta pieza era la que queríamos poner, ¿cierto? Esta pieza donde tenía que ir para que se una con esta pieza. Con esta pieza. Ojo, vamos a ir de nuevo, ¿ok? Ahí. Esta tenía que ir aquí al principio. Así que cuando nosotros hacemos el giro para esconder, ahora cambien de lugar. Esta pieza ahora tiene que ir aquí. ¿Ok? Entonces, tienen que subir esta de acá para esconder esta pieza. Esta de acá girarla aquí para que puedan tenerlo ya casi armado. Bien. Y regresamos, porque se acuerdan que escondimos la pieza. Tenemos que regresar el movimiento para que esté en su lugar. Y bueno, por último, ya insertamos la esquina como en el método principiante, que sería colocar donde debe ir. Naranja, verde. Sería entre los centros naranja y verde. En esta posición. Y por consiguiente, tenemos que ejecutar el algoritmo que era para meter la esquina en el método principiante, que es R u R'. R u R'. ¿Ok? Entonces, esas serían todas las variaciones. ¿Ya? Serían todas las variaciones para tener resuelto el arista y esquina de distinto color. Ok, ya tenemos el primer caso resuelto. Tenemos dos de sus variaciones cuando... A ver, para refrescar la memoria tenemos estas dos piezas que cuando ya lo tenemos en posición simplemente podemos hacer el algoritmo aquí y ya está. La otra variación en la capa de arriba sería cuando está en esta posición. O sea, ya no está en su lugar, sino está en este lugar. Y entonces aquí ya no podemos insertarlo, sino tenemos que hacer lo que les dije hace ratito para que puedan resolver esto. Y la última variación vendría a ser cuando están juntas las piezas. Que es básicamente lo mismo, porque el fin es de que esta pieza llegue aquí y esta pieza se quede aquí. Entonces, para hacer eso hacemos lo mismo que les expliqué hace rato, solamente que con la misma lógica sería. Esta pieza de acá la mandamos a fondo para esconderla, porque siempre tenemos que esconder las piezas cuando queremos separar. Entonces la escondemos y esta pieza tiene que venir acá ya, porque se dan cuenta que esta pieza tiene que venir aquí. Pero cuando giramos el cubo, esta pieza ahora tiene que venir aquí, ya no aquí, sino aquí. Entonces escondemos la esquina, la traemos aquí, regresamos el movimiento que hicimos y luego ya metemos como el método principiante. Esas serían todas las variaciones que pueden tener cuando son de distinto color. Déjenme ver si hay una más. Ok, no son todas las variaciones, esta es la última. Pero es básicamente lo mismo, todo es lo mismo. Acá podemos hacer esto. Esta de aquí y esta de acá donde tiene que ir, porque cuando nosotros hagamos el movimiento se va a unir con esta pieza, ¿cierto? Eso quiere decir que esta pieza tiene que venir aquí. Para resolver esto tenemos que esconder esta pieza aquí. Y ahora esta de acá tenemos que mandarla aquí. U2 para traerla aquí. Regresamos el movimiento que hicimos y ejecutamos, ¿no? Ojo, hay que tener cuidado con las piezas que están atrás. Por ejemplo, esta pieza está armada ya. Y entonces cuando nosotros hacemos el movimiento, la estamos sacando, hacemos U2 y ya esta ya salió afuera ya. Entonces, si es que no se ha desarmado el par, después cuando insertemos esto, podemos volver a poner el par y no sería problema. Pero en muchos de los casos hay que tener cuidado porque se desarma el par y cuando se desarma vamos a tener que armarlo de nuevo y va a ser un tremendo problema. Pérdida de tiempo. Así que hay que tener cuidado. En este caso yo lo estoy dejando porque no se está desarmando. Entonces acá hago esto y ya. ¿Cierto? Ya estamos. Entonces les he enseñado las cuatro variaciones que tiene cuando son de distinto color arriba. Ahora les voy a enseñar cuando son de igual color arriba. Que es el siguiente. Para todos los casos de estas FCL, lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar las dos piezas que corresponden a un par. Esquina y arista. Y lo primero que tienen que ver en esas dos piezas es qué color son arriba. O igual o distinto, como les estaba enseñando. O si el blanco está arriba. Eso es lo primero que tienen que identificar. En este caso es el segundo, cuando son de igual color arriba. Lo que tenemos que hacer aquí es unir las piezas. Se dan cuenta que aquí teníamos que tener separadas las piezas para poder insertarlas. Ese era el primer caso, tener separadas las piezas. Ahora acá es totalmente lo contrario. Tenemos que unir las piezas para que se puedan insertar o para que se pueda hacer un par. ¿Se acuerdan que aquí teníamos que insertar las piezas cuando estaban separadas? Ajá, separadas. Así. Acá los vamos a unir y cuando estén unidas vamos a insertar el par. Así que es algo distinto, pero ese hecho de tener que esconder una pieza y girar la capa de arriba, lo que hicimos aquí, nos va a servir también aquí. Ok, entonces para resolver esto es muy simple. Lo que vamos a hacer es... Ah, y lo mejor de todo, este caso tiene pocas variaciones. Si ustedes se dan cuenta, esta es una de las variaciones y la otra variación sería esta, que es exactamente lo mismo. Ajá, porque de igual manera son de distinto color acá y se va a resolver exactamente igual. Y la última, otra de las variaciones es que esta pieza esté aquí, pero si esta pieza llega aquí, se va a armar el par que queremos se va a armar. Porque si esta pieza llega aquí, el verde llega aquí y el naranja llega aquí, hagan de cuenta que este es verde y este es naranja. Entonces se va a armar el par aquí. Entonces, esta variación ya no olvidenla porque acá queda armado. Serían solamente tres variaciones, pero como les digo, una de ellas se va a resolver con lo que les voy a enseñar y otra vamos a tener que aprenderla. Vamos a ver primero esta de acá. Es muy simple y lo que tenemos que hacer es tener la pieza, la esquina, en su lugar, naranja y verde, naranja, naranja, naranja y verde, naranja y verde. Y lo que hacemos es tener el blanco al frente, se dan cuenta, el blanco de la esquina al frente, mirándoles a ustedes. En este caso, tenían que tener el blanco al costado, a la derecha o a la izquierda, como ustedes desean, pero nunca al frente. Este caso es distinto porque tienen que tener el blanco al frente. Así que lo que hacemos es mandar al fondo esta pieza, la tenemos que mandar hacia el fondo. ¿Por qué? Porque queremos que esta pieza venga aquí. Sí, que esta pieza venga aquí, para que se unan. Esto solo se aplique cuando los dos colores de arriba son iguales. Ojo, cuando son de distinto color no se aplica. Se aplica lo que hicimos hace un rato. ¿A qué vamos a hacer esto? Vamos a mandar al fondo esto para poder esconder, porque si nosotros mandamos esta pieza aquí sin tener que esconder, la esquina se va a mandar aquí al fondo y no nos va a servir de nada. Así que lo que vamos a hacer es mandar esta pieza al fondo para poder esconderla a la esquina. Escondemos la esquina y ahora hacemos de nuevo esto. Esta pieza tiene que venir aquí, ¿cierto? Entonces cuando giramos esto, ahora esta pieza tiene que venir aquí. Entonces ahora escondemos esto, la esquina escondemos y la arista tiene que venir aquí, ¿cierto? Entonces la traemos y regresamos el movimiento que habíamos hecho al principio. Ya está, tenemos el par hecho aquí y lo que hacemos es traer al frente el par. Y ahora tenemos que insertar con lo que les enseñé, que era R, U', R'. Tiene que haber un espacio aquí. Como que esta pieza viene aquí, entonces es un espacio. Porque si lo ponemos aquí, por ejemplo, no tenemos un espacio. De ahí nos damos cuenta en qué mano tenemos que insertarla. Porque podemos tener así, por ejemplo, en la mano izquierda. En la mano izquierda tener sí un espacio, entonces aquí sí podemos hacer este movimiento. Y ya en la mano derecha no tendríamos esa posibilidad, porque si lo insertamos se va a desarmar todo. ¿Ok? Entonces, este, eso es uno de los casos para resolver esa parte de F2L. Y voy a enseñar sus variaciones también ahorita. Bueno, solo nos queda hacer una variación que es la siguiente. Esta de aquí. Ajá. Lo que hacemos aquí también es separarlo. De cualquier manera tenemos que separarlo. Entonces podemos, o podemos acá cortar esto y separarlo. Pero, ojo, que estamos malogrando el par de atrás. Ajá. Ya vamos a desarmarlo totalmente. Así que no voy a recomendarles hacer esto. Sino que, este, intenten separarlo de otra manera, ¿no? En la que no malogren ningún par. En este caso, ya sí hacen el último par. Por eso es que casi todo se está desarmando. Pero, en los primeros pares, cuando ustedes comienzan a hacer el F2L. Pueden hacer los movimientos que ustedes hacen. Porque no tienen pares que preocuparse. Así que, vamos a desarmarlo de otra manera. Que es la siguiente. Voy a mandarla al fondo. Con el blanco al costado voy a mandarla al fondo. Escondo la esquina de aquí. Y la arista la separo de la esquina. Y regreso, ¿no? Entonces ya están separadas. Ahora sí puedo aplicar lo que les enseñé hace un rato. El blanco mirándoles hacia el frente a ustedes. Mandan hacia el fondo de la esquina. Esconden la esquina. Pero antes de eso tienen que fijarse de dónde va la arista. La arista, para que acompañe al blanco, tiene que ir aquí. Entonces, tenemos que esconder la esquina y mandar la arista aquí. Regresar lo que hicimos, el movimiento. Y regresar esta pieza, traerla hacia el frente donde debe ir. Así que, verde, verde, naranja, naranja. Este par va en este slot. Así que sería R, U', R'. Ok, ya tenemos todas las variaciones cuando la arista y la esquina de arriba son del mismo color. Así que ya sabemos dos casos. Con esto ya podemos empezar a armar el cubo. Pero para que se les haga más rápido algunos casos, voy a enseñarles el tercer caso, que es el siguiente. Cuando el blanco está arriba. Les digo blanco porque este reemplaza al blanco, como les dije al principio. Así que, si es negro y digo blanco, no se confundan. Bueno, a ver, vamos a ver cómo resolver esto. Esto es algo distinto a esto. Se dan cuenta que estos casos anteriores teníamos que mandar al fondo, esconder y hacer todo eso. Aquí no vamos a hacer eso. Solamente en los dos primeros hacemos eso. Aquí lo que vamos a hacer es ya no fijarnos en la esquina. Ya sabemos que la esquina del blanco está arriba. Y con eso nos basta, para reconocer el caso. Lo que tenemos que hacer acá es después mirar la arista. Tenemos el azul y el naranja. 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 Digo. El rojo. Entonces, lo que hacemos es azul-rojo. 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 Reconocemos la arista y tenemos que mirar qué color predomina primero y qué color tenemos que mirar primero. Tenemos que mirar primero el color de abajo. Quiere decir el rojo. El color azul, ahorita les voy a decir para qué sirve. Pero los dos colores tienen su función. En este caso tienen su función los dos colores. Vamos a mirar al rojo y lo tenemos que colocar donde debe ir. Quiere decir aquí. Ya tenemos puesta la arista roja. Aquí. Ahora, ustedes dirían, ¿no? Yo tengo que colocar la arista donde debe ir. Así que ya coloque el rojo, ahora solo falta el azul, ¿cierto? Tengo que colocarlo aquí. Sería lo más lógico, aparentemente. Pero no. Eso no vamos a hacer, sino que lo vamos a poner en el lado contrario. Si es en azul, lo ponemos atrás en el verde. Si es verde aquí, atrás sería azul. Entonces tendríamos que colocarlo en el azul. Y así. Entonces, o si lo tengo así, por ejemplo, del frente. Y esta pieza tiene que ir en el azul. Entonces ya lo traigo al frente. Aquí. Y ya. Entonces yo lo tenía aquí. Entonces, ahí al fondo. Y entonces la esquina, con el blanco arriba. Lo tenemos que colocar donde va la arista. Donde estaba la arista. Aquí está la arista, ¿cierto? La que pusimos atrás. Entonces tenemos que colocarla ahí. Y ya se dan cuenta que se forma el par. ¿Cierto? El par de F2L. Blanco aquí, rojo y azul. Ahora regresamos el movimiento que hicimos al principio. Y ya tenemos el par. Acá ustedes ya saben qué hacer. No saben cómo insertar un par de F2L. Les enseña que era R' y ya está. Y tenemos armado el cubo. Ahora, estos algoritmos los pueden hacer en la mano izquierda y en la mano derecha. Vamos a hacer un ejemplo rápido de este mismo caso, pero con la mano izquierda. ¿Ok? Blanco arriba. Este... Y arista aquí. Lo primero que tenemos que hacer, ojo, acuérdense, mirar el color de abajo, el color de abajo, cuadrarlo. El color de arriba ya nos indicaba a dónde tenía que ir. Si era azul, vamos a ir hacia atrás. ¿Ok? Y este que es el blanco, la esquina que tenemos que colocar, la tenemos que llevar a dónde está la arista. Aquí está. Y ya se formó el par. Regresamos y ya podemos insertar el F2L. Ok, SpeedCuber, vamos a enseñarles un bonus, un caso extra a este Freedish reducido, para que cuando les toque el caso, lo apliquen en cualquier momento. Así que vamos a armar este cubo. Este es un cubo de hace tiempo, Q4U. Brille en la oscuridad. Vamos a ponerle caso. Y es muy sencillo. Ajá. Blanco arriba. Y para que no estén sacando la arista, poniéndole arriba y todo eso, nos vamos a ahorrar bastante tiempo con este movimiento. No sé si conozcan ustedes el Sexy Move, que es R, U, R', U'. Este movimiento lo van a repetir tres veces. ¿Ya? R, U, R', U'. Tres veces, ¿ok? Acuérdense. R, U, R', U'. R, U, R', U'. R, U, R', U'. Ajá. Y ya tenían el F2L resuelto, sin problemas. Acuérdense. Blanco arriba. Arista colocada. R, U, R', tres veces. U', tres veces. Ok, vamos a ver ahora cómo hacemos para que... Cuando, por ejemplo, nos toque una arista insertada, una esquina que está... Casos que no les he enseñado, que pertenecen al F2L avanzado, para reducirlo a lo que les he enseñado, ¿ok? Hagan de cuenta de que, tengan en cuenta, mejor dicho, de que los casos que les he enseñado, todos los casos que les he enseñado, la esquina y la arista tienen que estar en la capa de arriba y separados, ¿ok? En la capa de arriba y separados. No pueden estar juntos. Y si están juntos, ya les expliqué cómo son las variaciones para que ustedes lo resuelvan. Ahora, cuando la esquina y la arista, por ejemplo, están en la capa de abajo... Hay casos, ¿no? Por ejemplo, la arista insertada aquí, o la esquina insertada y la arista abajo, o las dos pueden estar insertadas... Cosas así, ¿no? Esos casos raros pueden suceder. Pero nosotros tenemos que ver la manera de que cada uno de estos casos los podamos reducir a la capa de arriba, o sea, esquina arriba y arista arriba también. Ojo, para eso podemos hacer, por ejemplo, una cosa como esta, ¿no? Si está la esquina y la arista arriba, hacemos el simple movimiento con el blanco al frente. Grábense esta posición. Y ya tenemos la esquina y la arista separadas como nosotros lo queremos. Ahora sí podemos aplicar el movimiento que les expliqué. Ver, tienen que reconocer ahora si son de igual color o diferente color. Si son de igual color, miran el blanco al frente, mandan hacia el fondo, esconden la esquina. Esta de acá tiene que venir acá para que se junte con la esquina. Regreso a la esquina y ya tenemos el parrador, ahora solo falta insertarlo. Adivinen, tenemos que insertarlo con la mano izquierda o la mano derecha. Acá no hay un espacio, en la mano izquierda sí hay un espacio. Así que sería en la mano izquierda. Ya lo tenemos. Ajá. Y ahora pueden ser otros casos, como les digo, imagínense que tienen la esquina, la arista insertada aquí. O la tienen de otra manera insertada, que no está bien insertada. Así que lo que tenemos que hacer acá es, con un simple R, U, R', podemos sacar todo lo que ustedes desean. Podemos sacar esta pieza, la podemos sacar arriba. Con un simple R, U, R'. Sacamos todo. ¿Se dan cuenta? Igualmente con la mano izquierda podemos hacerlo. Así que, ojo, hay que tener cuidado con esto también. Porque si nosotros tenemos la esquina ahí en el lugar y nosotros queremos sacar la arista. Sacamos la arista, pero ahora metemos la esquina. Entonces hay que tener cuidado. Para no tener esos problemas, tenemos que anticipar los movimientos. Si lo dejamos ahí y sacamos la arista y vemos que no va a quedar la esquina abajo, podemos seguir. Pero si, por ejemplo, lo tenemos aquí, la esquina. Y entonces hacemos el siguiente movimiento, van a quedar juntas. En ocasiones pueden quedar juntas bien resueltas, pero en la mayoría de casos pueden quedar desarmadas y eso no sería lo correcto. Así que les recomiendo de que sea lo más seguro para ustedes en el método reducido. Que sería ponerlo ahí y que estén separados o aquí para que estén separados. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, de igual manera, cuando la esquina esté insertada, lo que hacemos es sacar la esquina. Pero si lo sacamos de esta manera, van a estar juntas. Y lo que no queremos es que estén juntas, sino que estén separadas. Entonces, aprovechando eso, vamos a poner la arista en otro lado para poder hacer el siguiente movimiento. Teniendo cuidado que la arista no se meta también. Y ya está, ahora podemos aplicar el tercer caso. Porque el tercer caso, acuérdense que el blanco miraba hacia arriba. Ok, ya sabiendo de esto, entonces... Uy, me equivoqué. Sabiendo de esto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a desarmar el jugo totalmente. Y resolver con lo que les he enseñado. Vamos a hacer la cruz. La cruz no les he enseñado, pero seguimos. Por ejemplo, tenemos este caso de acá. ¿No? Arista y esquina juntas, pero están desarmadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos primero? ¿Diferente o igual color ahora aquí? Si son de igual color, tenemos que aplicar el segundo caso. Lo primero que tenemos que hacer es separarlo, porque no pueden estar juntos. Como yo no tengo ningún par hecho atrás ni en adelante, entonces vamos a utilizar cualquier movimiento que queramos. Vamos a esconder esta pieza, por ejemplo. Y la arista la vamos a mover a cualquier lado de estos. Y lo voy a mandar acá. Ok. Ahora sí tenemos estas dos piezas, esquina y arista. Son de igual color, así que lo que hacemos aquí es mandar al fondo, porque tenemos el blanco al frente. Mandamos al fondo el blanco. Estas dos piezas las tenemos que unir. ¿Cómo? Escondemos la esquina y esta pieza la traemos aquí. Regresamos el movimiento que hicimos al principio. Traemos al frente esto. Rojo, rojo, verde y verde. Los centros. Esta pieza viene aquí. Este par viene aquí. Insertamos el par y ya está. Tenemos el primer par de F2L. Ahora vamos por el segundo. Vamos a ver cuál de ellos. Tenemos el rojo, azul, rojo, azul. Rojo, azul. Lo que hacemos aquí es ponerlo en su lugar. Y esta pieza es donde tiene que ir para que se una con esta. Hay que tener en cuenta y lo primero que tenemos que ver es si es diferente de color o igual color arriba. Si es de igual color, ya saben ustedes que tienen que unirlo. Si son de diferente color, tienen que separarlos totalmente. Así que vamos a separarlo. Bueno, vamos a esconder esta pieza aquí y esta de acá separarlo. Así es. Ahora, si ustedes insertan esta pieza con el método principiante, que sería el siguiente, ¿llega a unirse? No, ¿verdad? Entonces, acuérdense, amarillo, azul. Tenemos que lograr que esta pieza, o sea, su pareja de esta esquina, llegue donde está el amarillo azul. Para eso, escondemos de nuevo la esquina. La rojo, azul, la colocamos aquí. Y regresamos el movimiento. Ahora sí podemos insertar con el método principiante, que sería el siguiente. Y ya está. Ahora sí, vamos a continuar. Tenemos, por ejemplo, este caso, que sería este con esta, ¿no? Esta esquina. Para eso, podemos utilizar el método principiante, aprovechando de que la esquina está bien colocada en la capa de abajo. Vamos a utilizar el método principiante, ustedes ya deben de saber eso, si están viendo este video. Perfecto, ya lo colocamos. Ahora vamos a hacer el último par, que es este de acá. Ustedes solo tienen que hacerlo. Si no lo llegan a hacer, vamos a ver, azul, naranja, en la capa de arriba son de distinto color. Así que, este es el primer paso. Reconocer qué caso es. En este caso es el primero. Ahora lo que hacemos es ver dónde va esta pieza. Esta pieza viene aquí o aquí. Porque si yo inserto ahorita mismo esta pieza, se va a llevar la pieza de acá. Entonces, eso quiere decir que esta pieza tiene que llegar aquí. Para eso, vamos a girar con el blanco al costado. Acuérdense que cuando son de igual color, tenemos que mirar el blanco. Y cuando son de distinto color arriba, en este caso, tenemos que mirar el blanco hacia un costado. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esta pieza tiene que venir aquí, ¿cierto? Entonces, si giramos y mandamos al fondo la pieza, ahora esta pieza tiene que venir aquí. Así que, tenemos que esconder esta pieza. Acuérdense que esta pieza viene aquí. Esta pieza llega acá. Regresamos lo que hicimos. Y ahora sí podemos colocarlo como en el método principiante, que sería R U R'. Esto les he enseñado al principio, este movimiento. Así que ya tenemos resuelto el FWCL. Acuérdense, lo vuelvo a decir, que cuando la esquina esté arriba y la arista abajo, sacamos la arista para que estén las dos piezas arriba. Lo importante de este método es de que cumplamos los pasos. La esquina y la arista siempre tienen que estar arriba, separados. Y reconozcan primero si es de distinto color, igual color. O si el blanco está arriba. Y ejecuten cada uno de los casos. El primero, el segundo o el tercero. Espero que les haya gustado. Gracias. Y bueno, Speakiver. Espero que te haya gustado este video de 3Ds reducido. Si te ha gustado el video, deja tu like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!